A partir del próximo lunes, el pedalista sanileño Juan Fernando Jaime Galvis afrontará su primer reto nacional de pista, modalidad en la que espera rendir gracias a su biotipo y a los resultados que ha obtenido los contrarreloj individuales de la micro vuelta Santander, la clásica Perla del Ponce y la vuelta de la juventud. La experiencia será fundamental para evidenciar la verdadera fortaleza que tiene el deportista sobre los óvalos. Fue una emoción muy grande, la verdad pues me cogieron un poco desprevenido porque no me han dicho muy bien las fechas. Yo venía de la vuelta de la juventud, estaba bajando cargas, ya había empezado la preparación física y pues me dijeron el lunes de esta semana que quedaba clasificada y que iba a ser ya la otra semana. Pero bueno, yo ahorita pues comencé a subir cargas de una vez y la verdad pues me sentí muy bien. Entonces creo que tengo un buen nivel para ir a esta carrera y estar en la mejor forma posible. El velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali con una longitud de 250 metros y piso en madera de abarco recibirá al nuevo el velocista formado en el Cruciclo San Gil. Lo ideal es que pueda acomodarse al escenario deportivo y más aún a las bicicletas que les proporcionará la Federación Colombiana del Ciclismo. Sí señor, pues yo creo que en las pruebas de persecución, que son 1.000 y 3.000, me va a ir muy bien. También creo que en el Omnium me debería ir también muy bien. Fue una de la vuelta al Valle, ahora vamos a hacer pista. Y claro que también tenemos que hacer unas pruebas de ruta en esto del PAD y unas pruebas físicas también. La sensación de estar dentro de los opcionados a integrar la Selección Colombia del Ciclismo en pista generará de entrar un poco de tensión. Sin embargo, Jaime Galvis es consciente que tiene cómo y con qué incursionar satisfactoriamente. Es una oportunidad muy grande porque si nos va bien podemos estar en la Selección Colombia, lo que sería el otro año. Entonces, yo creo que cada quien va a dar lo mejor de sí para poder estar en este equipo el otro año. En Cali, la Federación del Ciclismo Colombiana nos va a dar las bicicletas de pista. Tenemos también que llevarlas de ruta para otras pruebas que nos van a hacer. La preparación realmente en la pista ha sido poca. Lo llamativo es que está en buen rendimiento deportivo, tras su reciente presencia en la prueba más importante para los menores de 23 años en nuestro país. ¡Gracias!